Si tú me pides que te olvides, no lo haré, pues no conozco a nadie que pueda olvidar Ese primer amor que se cuela en la piel y que te marca por la eternidad Si tú me pides que te dejes yo me iré, pero permíteme que antes de marchar Para consolar mi pena, que diga Cádiz del alma toda mi verdad Yo llegué con aquellos bandoleros desde mi sierra morena Y pagué muy caros el fugitivo entre el mar y mi primera Once años pasaron ya y aquí estoy para cantar sobre estas canas con toda historia de libertad Que ni un golpita cabrón con tricorio en votación tuvo para que silenciar estos canabales Si por cantarle a tu mar y a mi primera ya se ha acabado la libertad No me pides que te olvides, pues jamás te olvidaré que queremos que te cante Mucho día ¡Vamos a volar!